Oiga amigos, sírvame un trago y después me deja escuchar un pasillo bien colombiano y un bambuco pa' recordar no me ponga música de esa, en idiomas que yo no sé si es tan bello lo de mi tierra, lo demás yo no sé pa' qué Oiga amigos, sírvame otra tanda y sigamos oyendo más esta música colombiana, que lo nuestro no ha de pasar no me ponga música de esa, en idiomas que yo no sé si es tan bello lo de mi tierra, tanto enredo no sé pa' qué Si uno está bien enamorado, qué bonito es poder oír un pasillo bien surrumpeado y un bambuco que haga sentir y que digan que estoy pasado, lo que piensen que más me da no me apena ser colombiano, yo no soy como los demás Cuando voy a un país extraño y preguntan de dónde soy colombiano muy colombiano, les contesto con emoción no permito que nada malo diga a nadie de mi país es mi orgullo ser colombiano y me siento muy bien así Es mi orgullo ser colombiano y me siento muy bien así